Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Hola a todos los televidentes de Sin Mente Musical, pues le damos la bienvenida para que juntos compartamos de una hora de música, videos y además, como siempre, invitados especiales. Así que ustedes súper conectados con el WhatsApp para las personas que están de cumpleaños, el saludo bien especial y pues que cumplan muchísimos más. Ya saben que tendremos invitados, a todos los televidentes les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden seguir a través de arroba Sin Mente Musical, ahí estamos en todas las redes sociales y los que de pronto quieran ver los programas que se han perdido por X o Y motivo, pues lo pueden hacer a través del canal de YouTube, se suscriben y allí también estamos como Sin Mente Musical. Y además, recordémosle a todos los televidentes que pueden pedir sus videos favoritos para que se distraigan, para que parchen esta tarde con nosotros, bueno, esta tarde noche con nosotros. Esta tarde noche. Ajá, para que parchen con sus videos favoritos, pídanlo a través de nuestro WhatsApp o de nuestras redes sociales y nosotros estaremos, por supuesto, dándoles gusto porque esa es la intención. Así es, la canción que quieran, el video que quieran ver en esta noche, pues nos escriben a través del WhatsApp, que yo soy aquí pendiente del WhatsApp, leyendo los mensajitos para que ustedes sean que quiero tal canción, que quiero una de aventura, que quiero bachata, popular, lo que sea. Lo que sea, hoy estamos crossover. Hoy estamos muy crossover, muy votados, además pues como Carlos vino así como toda. Bueno, estamos aquí los dos, yo ya tengo voz, del anterior programa no tenía voz, extrañando también a Anita que le mandamos un saludo enorme y un beso gigante, que hoy no nos pudo acompañar, pero bueno, deseándole los mayores éxitos en su trabajo en la universidad, ¿sí o no? Sí, es una niña muy juiciosa, así que desde aquí le mandamos toda esa energía positiva y bueno, extrañándola como siempre, a todos los televidentes le recordamos nuevamente a los que ya están llegando a nuestra programación a través del canal de la Universidad del Valle, pues recuerden que nos pueden ver todos los jueves de 7 a 8 de la noche y vamos los sábados además de 5 a 6 de la tarde con Cimente Musical, también con especiales muy especiales. Especiales, muy especiales, valgas en la redundancia. Totalmente, entonces para que ustedes estén allí súper conectados, buena música e invitados como siempre y ustedes para que se den cuenta de toda la historia que tienen los artistas además. Claro que sí, recordemos también que hoy tenemos invitados súper especiales, tenemos artistas musicales, ya lo dice el programa, Cimente Musical, entonces para que ustedes estén por favor pendientes y bueno, los recibamos con toda la energía tanto de ustedes como de nosotros aquí en el set y bueno, hablemos un poquito con ellos, ¿no? Así es, entonces vamos con música y más adelante venimos con unos invitados bien especiales para que ustedes no se desconecten de esto que es Cimente Musical. ¡Suscríbete! 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 Con todo el sabor de la Salsa Fusión, regresamos aquí en Cimente Musical con unos invitados súper súper especiales y con toda la energía como siempre. Así que, W, ¿qué tal si le damos la bienvenida a Son Raíces? ¡Así es, bienvenidos! ¡Qué bueno que estén aquí con nosotros muchachos, Edson! Y por aquí, W. W. ¿Cómo andas? W. 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 Bueno, muchachos, qué rico que estén acá con nosotros compartiendo obviamente de todo lo que es este sabor y aparte de eso compartir con todos nuestros televidentes de Cimente Musical. Claro que sí, muy contento de estar aquí en Cimente Musical, dándole a conocer a la gente pues lo que estamos, el trabajo musical que traemos ahora con esta nueva propuesta que se llama No Hay Derecho. No Hay Derecho, listo, pero vamos a hacer un recuento así suavecito, ¿cómo incursionan ustedes en la música y más en este género? ¿Cómo empieza toda esta carrera? Bueno, es nuestra agrupación, ah, primero que todo, buenas tardes, ¿no? Buenas noches. Sí, eso, que es el que lleva aquí la... La batuta. Bueno, nuestra agrupación se inició hace 14 años ya, creo que somos de las agrupaciones urbanas más antiguas que tiene el sur occidente colombiano, siempre buscando llevar algo distinto, algo diferente. Mucha rumba, mucho corrinche a todo nuestro Pacífico y, bueno, todo Colombia en general. Ajá, bueno, son raíces, es una agrupación de salsa fusión, se hace música desde bautizo hasta velorio, puro corrinche. Bueno, cuando dicen fusión, pues porque obviamente hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué fusión? Bueno, nosotros tratamos de lo que es la salsa con el folclor, le metemos un poquito de que merengue y todo, tratamos de funcionar todo, pero siempre llevando la salsa ahí. Bueno, ¿y cómo logran ustedes hacer ya la agrupación como tal y empezar a decir, bueno, tenemos que irnos por este género musical? Bueno, pues directamente siempre nos inspiramos en algo, en el folclor y una agrupación de hace muchos años cubana que se llamaban los orichas. Siempre buscamos la manera, lo que hacíamos anteriormente era salsa hip hop, una fusión rara, pero muy gustosa. De igual manera, a partir de ahí, bueno, nos dimos a conocer con salsa, reggaetón, bachata y fusionamos todo eso y vimos como resulta una muestra perfecta de corrinche y sabor para que la gente disfrute y bueno, en fiestas, reuniones y cantidad de eventos sociales. Chicos, bueno, dale, dale, que venga, venga, algo muy curioso es que sus letras o bueno, la del sencillo quizá que están promocionando con sentido social, ¿por qué no nos cuentan los televidentes un poquito de eso? La verdad, Son Raíces siempre está enfocado en algo, en nuestra cultura, siempre pensando en que, bueno, nosotros como colombianos siempre, siempre tenemos la idea de salir adelante y no importa, no hay obstáculos, no hay nada que nos detenga y por eso hicimos nuestra primera canción que usted la conoce, por aquel compañero hizo parte de la formación de esa gran canción que decía Y el mambo, la merced, la merced, la merced, la merced, ¿cómo? Y el mambo, la merced, la merced, la merced, decía, ay, dame, 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 dame la cebolla y el tomate, ¿por qué? Subió el arroz, el aceite, la lechuga y el salario mínimo seguía, ahí, ahí, ahí. Sí, señor, dice parte de esa, de esa canción. No, yo también la he escuchado, aunque me vean muy joven. Obvio, no, 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 la canción fue súper pegajosa, además, ¿quién no se la gozó? Y ahora ya también estamos próximos a lo que es Petronio y pues obviamente ahí, ¿van a tener alguna participación ustedes por allí? Claro que sí, Dios mediante, vamos a estar en los remates de las fiestas en Petronio, llegamos un poquito tarde a las convocatorias para las tarimas, pero vamos a estar en los remates, haciendo que la gente disfrute de todo el corrinche que trae el sonrises, de toda la alegría que trae el sonrises. Bueno, vamos a ver un poco de algunos videos musicales y más adelante venimos a hablar de esta producción musical que ustedes nos traen. Claro que sí, porque ellos están promocionando un sencillo, pero entonces vámonos con un video de Silvestre de Angona, aprovechando todo este sabor, por un beso de tu boca y ya continuamos aquí en Sin Mente Musical. ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo? Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca y me provoca ser de todo cuando estoy contigo, pero me duele que tan solo soy tu amigo. Continuamos en Sin Mente Musical, a ustedes los televidentes mil gracias por todos los mensajes que nos están enviando a través de nuestro WhatsApp, también quiero recordarles una vez más que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, estamos como Sin Mente, arroba Sin Mente Musical, ahí aparecemos en todas las redes sociales, a toda la gente que nos está escribiendo a través de nuestro WhatsApp de todos los diferentes barrios de Santiago de Cali, a la gente de Nápoles, a la gente también del distrito de Guaulanca, también el saludo bien especial y gracias por estar siempre conectados con Sin Mente Musical, también mucha sintonía de Jamundí, de Palmira, tenemos bastante sintonía en Palmira, también el abrazo y gracias por estar siempre conectados con Sin Mente Musical. Claro que sí, además recordemosle a los televidentes que pueden pedir sus videos musicales favoritos a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro WhatsApp, ahí ya estamos anotando todo lo que nos han pedido para programarlo exclusivamente para ustedes. Nosotros continuamos con nuestros invitados especiales, Son Raíces, que bueno, quedaron de contarnos ahora un poco más sobre su sencillo, entonces qué tal si le contamos a los televidentes sobre su sencillo, qué se viene ahorita nuevo para ustedes. Pues sí, mi gente, Son Raíces se viene con algo nuevo siempre, seguimos protestando porque subió el arroz, el aceite, la lechuga y ese salario mínimo sigue ahí, ahí. Hicimos una canción haciendo alusión a algo que pasó hace rato en nuestro país que decía Y el pueblo no se rinde, carajo, y el pueblo no se rinde, carajo, y pague, pague impuesto, carajo, y el pueblo no se rinde, carajo, subió la gasolina y el salario no, si se compra carne no se compra el arroz, no hay derecho, no hay derecho, no hay derecho. Bueno, ¿de quién me hace la idea de esta canción, la composición? Bueno, pues, Son Raíces hizo parte de la imagen de una campaña de nuestro canal regional Telepacífico, bueno, no hay derecho, y por ahí mismo aprovechamos y hicimos la canción, porque la verdad, todo sigue caro, no hay derecho a que la salud sea, bueno, tan precaria en este país, que la educación sea, bueno, pésima también, porque es, que no tengamos oportunidades, bueno, no hay derecho a cantidad de cosas, entonces seguimos protestando porque todo está caro. Bueno, la canción es una canción que es muy diciente a lo que está pasando en nuestra corte, digamos, actualmente, porque hay mucha gente que, pues, carece de, bueno, digamos, de educación, hay mucha gente que, por X o Y motivo, están desempleados, entonces la canción es como muy alusiva a eso, y de pronto tener como más inclusión. Claro, esa es la, esa es la idea, ¿no?, de que, de que nuestra música, la gente se sienta, con nuestra música la gente se sienta identificada, que diga, oye, eso le pasó a Julanita de tal, eso le pasó a Sultanito, entonces esa es la idea, y, pues, nuestro, y a todo el pollo que es el loquito que hace las canciones. Oye, le cuento. Bueno, pero yo tengo una pregunta así como bien caso, ¿por qué el pollo? Cuéntame a ver. Porque es que el pollo es rico, sabroso, y a todo el mundo le gusta, a quien no le gusta el pollo. Pero, ¿quién le puso la chapita así del pollo? No, pues, por ahí unos amigos, hay unos amigos que están por ahí viéndonos a esta hora, y bueno, y mi sobrino que está aquí a mi lado. Ajá. Ajá. Sí, le cuento una historia de esa canción, ¿no? Sí. Salgamos de la historia del pollo, dice, dale. Porque, ¡una viejita! A un hueco cayó. Llegó al hospital. ¿Qué pasó? El sirve no le sirvió. El doctor le dijo. Usted está bien. Vaya pa' su casa. Ay, ¿qué más? Tomé a Z también oferta. No, son demon. Oye, eso es lo que pasa. Eso también tiene, ahora que hablábamos del petróleo, eso también tiene mucho folclore, eso tiene algo que dice, Esto se jodió, esto se jodió, subieron los impuestos y pa'l trago no quedó. Esto se jodió, esto se jodió, subieron los impuestos y pa'l trago no quedó. Oiga, bueno, ustedes tienen ya obviamente muy claro lo que es el género musical que están tocando hasta el momento, pero de pronto han pensado en hacer alguna fusión con otro género musical. Claro que sí, ahí se están cocinando muchas cositas, por eso aprovecho y le hago la invitación a todas las personas de que se suscriban a nuestra cuenta en YouTube, Son Raíces, ahí pueden encontrar el video de esta canción No Hay Derecho y la antigua que era Los Mambo La Merced, también tenemos presentaciones en vivo. Bueno, ¿qué viene ya para ustedes, digamos, están haciendo la promoción de ir aquí en Cali? ¿Qué viene ya de aquí en adelante para ustedes, para Son Raíces? Bueno, mañana estaremos a primera hora en el kilómetro 30, en un corregimiento por AFE, Lidia, con la emisora del Ejército Nacional, bueno, en horas de la tarde seguiremos con nuestra gira de medios, luego estaremos con nuestra jefe de prensa haciendo un desconectado de los premios Núcleo Urbano en el Camacho, Perea. Estaremos fuertemente, seguimos fuertemente promocionando y bueno, también los invitamos a que vean todo lo que hace Son Raíces, también en la calle hay cosas fuertes. Chicos, sus redes sociales también para que los televidentes estén pendientes de todo lo que ustedes están haciendo. Lo que están cociando. Claro, los invitamos a que visiten la página como Son Raíces, también tenemos un nuevo Facebook, porque el anterior ya no nos acepta solicitudes, SR, Son Raíces, Instagram también, Son Raíces. Ajá, y que nos sigan también en nuestra página, Son Raíces también. Bueno, ya ahí los televidentes quedaron conectadísimos con Son Raíces y con su buena energía y con todo ese sabor que nos impregnaron. Perfecto para ahorita que se viene el petróleo, ¿sí o no? Así es. Entonces, vámonos con un video que nos pidió un televidente de Villarrica de Bob Marley aquí en Cismete Musical. ¡Gracias! Continuamos en Cismete Musical en esta noche de jueves con nuestros invitados especiales Son Raíces. Y bueno, volviendo, hay un video muy bueno que nos pidió uno de ustedes, nuestros televidentes. Así que por favor sigan programando su música, su música preferida en videos. Recuerden seguirnos en redes sociales y por supuesto por nuestro WhatsApp. Además, también saluditos de cumpleaños son válidos. Si quieren saludar a alguien en especial, si usted se encuentra en Palmira y quiere saludar a algún familiar en Jamundí, también lo puede hacer o en algún barrio aquí en la ciudad de Cali, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Reporte en sintonía. Muy importante que reporte en sintonía con nosotros para por favor también saludarlos y estar ahí pendientes, ¿no? Así es. Bueno. Despedimos entonces de nuestros invitados especiales el día de hoy. Muchachos. Muchachos, qué sabor que nos trajeron. Qué ricos. Exacto, qué energía. Quedamos así con ganas de irnos a bailar, ¿sí o no? De más, de más. De más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, mi gente. Y recuerden que nosotros somos la agrupación Sunrises. Sigue ahí conectado en Sin Mente Musical con este video que se llama No Hay Derecho. Aquí en Sin Mente Musical, llenos de buena energía y con todo el sabor que nos dejó ya nuestros invitados, nuestros invitados anteriores. Y bueno, son raíces, son raíces. Y tenemos invitado nuevo, por supuesto, también musical y representación del Valle del Cauca de Cali. Démosle la bienvenida. Además es rap, talento urbano. Pero hombre, démosle la bienvenida. Qué ricos que estén aquí con nosotros en Sin Mente Musical. Trenzas, un aplauso. Bienvenido. Bienvenido a hablarnos un poco de dónde nace la pasión por la música y más por el rap. ¿Desde qué edad te dices cuenta que lo tuyo era la música? Pues primero que todo, buenas noches a todos los oyentes. Trenza. Los televidentes. Los televidentes. Sí, yo vengo haciendo música hace mucho rato. Un día escuché así, estaba caminando y escuché un man que estaba cantando por ahí. Y yo me interesé en saber quién era. Y no, y me gustó el golpe. Me gustó, me llamó la atención. Entonces por ahí despegué. Pero no fue como un llamado a la atención a que yo me agarrara de él. Entonces esperé unos años y en el 2013 ya me personalicé. Ya lo quise coger como persona, como estilo de vida. Y de ahí para allá cogí vuelo. En el 2013 ya empiezas a hacer como tu propia música. Eso, sí. ¿Tus composiciones son inéditas o de pronto vivencias de algunos amigos? Eso, las composiciones que yo tengo en las redes sociales son vivencias. Pero antes de tenerlas como vivencias, primero yo las vivo. O sea, primero las vivo porque lo que le pasa a un artista es lo que le pasa a todo ser humano que habita aquí. Y sí, desde 2003 tengo componiendo y haciendo pues música con ciencia que fue lo que me llamó la atención. Bueno, súper. Cuéntanos un poquito también de lo que vienes promocionando, de tu música. Como para que los televidentes también se enteren de lo que tú haces y de lo que obviamente vienes a promocionar hoy. Sí, en ese momentico pues estoy promocionando este CD. Todos los temas que están aquí son recorrido de todo el trabajo que he llevado y del historial. Y promocionando el CD y están tres temas nuevos que no están en las redes. En el momento pues a los televidentes, a los oyentes que me siguen, les ha gustado un tema que se llama Soldado. Se trata muy personal, entonces les llama la atención porque no habla solamente de lo personal, cuál es lo que me pasa a mí, sino de lo que le pasa a las personas y que existe un Dios superior que a todos nos observa. Que a veces hay personas que no lo aceptan por los errores, que porque el tiempo es demorado, pero el tiempo de Dios es perfecto. Entonces. Qué lindo. O sea que todas sus canciones traen un mensaje. Eso, exacto. Más allá de, digamos, de hacer canción pegada, traen un mensaje muy personal también tuyo. Eso, sí. El mensaje de trae, la cuestión mía es despertar al que está dormido. Porque uno dice, uno dice estar, uno dice estar despierto, después de que se levanta de su cama, pero la mente está dormida. Está soñando. Dar un poco de energía. Eso, como darle energía y ve, si estás bien en el piso, parate que estás perdiendo el tiempo. Hay muchos que se sientan a pensar, buscar una solución y la solución está en uno, en levantarse y seguir luchando, en sudarla. Lo que pasa es que hay mucha gente que se llena, obviamente, todos somos seres humanos y tenemos problemas, dificultades en la vida. Y lo que hacemos de pronto con las canciones, me imagino, es inyectar un poco de positivismo y decir, bueno, hay un problema, si tienes solución, pues hombre, no nos preocupemos porque tienes solución. Pero, si no tienes solución, pues no nos preocupes, ¿de qué te preocupas si no hay solución? Entonces, mirar como la salida de pronto de ese, digamos, lo de ese abismo. No, y mira qué pasa. Algo también que hay que resaltar es que muchas veces uno se clava y se clava ahí en lo negativo, en el abismo. Y este tipo de música, este tipo de canciones, que también reflejan la realidad de otra persona, también uno se puede ver muy identificado de alguna manera, pues también, como que, bueno, pues démosle duro. Si esta persona pudo, pues yo también. Es algo muy bonito. Es una motivación. Así es. Y hay mucha gente que de pronto tiene un pensamiento acerca del rap que, porque sí, hay algo. Exacto, que denigran de la mujer, que son vulgares para componer una canción, y de pronto lo que estás haciendo es algo diferente para que de pronto la gente se interese más en este género. Yo te lo explico así en cortas palabras. Hay personas que desconocen del rap y creen que el rap es reggaetón. Exacto. Y los raperos antiguos, por el dinero, comenzaron a hacer reggaetón, a hacer música que moviera masa, y esa masa a veces es negativa. Ahí comenzaban las malas palabras, el video a mostrar armas, todo tipo de cosas que no son necesarias para el ser humano. Por eso hay personas como desconocen del rap, entonces dicen, no, que ese rap es de marihuaneros, todo tipo de ideas, personas que no, que mantienen quemando y toda la vuelta. Pero yo lo vi por otro lado. Donde yo llegaba y a veces me ha pasado, ah, que esté tal y tal, pero entonces uno con el contenido que lleva demuestra todo lo contrario. Porque yo tengo también algo como muy aquí, ¿por qué el trenza? Sí, yo iba a preguntar lo mismo, eso es algo que causa demasiada curiosidad. Algo breve, el trenza. Los caminos, siempre están enseñados que la vida hay que llevarla recta, derecho. Pero uno para poder llegar allá se tiene que enredar en todo tipo de cosas. Cuando yo voy a llegar allá a una estación tengo que pasar por diferentes barrios. Si yo quiero llegar a mi meta, tengo que trabajar por cualquier tipo de cosa. O sea, depende, pero tiene que ser honrado. El trenza es porque la vida siempre va así, enredando en el centro en los caminos y pues ahí vamos. Bueno, súper. ¿Vamos con música? Sí, vamos con música. Los televidentes nos han pedido bastantes videitos. Entonces, bueno. Aprovecho la oportunidad para saludar a la gente del barrio Cañabralejo. Por ahí está Doña Jenny Adana. Están allí súper conectados con Cimiente Musical. Y bueno, vamos con música. No, ven, antes de ir con música, que Trenzas nos recuerde también sus redes sociales donde las personas pueden por favor seguirlo y seguir su música. Exacto. Facebook como Trenza Perlaza, la página Trenza Hip Hop, YouTube como Trenza Perlaza y pues, todo bien, ahí vamos. Bueno, y si nos cantas un poquito de ese sencillo de soldado, sería súper lindo antes de despedirnos de todos esos televidentes de Cimiente Musical. Claro, dice, yo soy un soldado sin peros para conseguir ser feliz en este mundo, o apuntado de maldad, señor, dame gracias para poderme levantar de este mundo el cual está muy mal. Bueno, ahí los dejamos intrigados para que lo sigan en redes sociales y sigan escuchando toda su música. Gracias por acompañarnos hoy en Cimiente Musical y gracias a todos nuestros televidentes también por acompañarnos, W. Así es, bueno, como siempre agradecimientos a todo el equipo técnico del canal, de la universidad, a nuestro director Diego, a nuestro rector y por supuesto a quien me viste como siempre, Real People, ubicados en el Centro Comercial El Tesoro y también en el Centro Comercial Mayorista. A ustedes los mejores televidentes hasta dentro de ocho días más. ¿Tus redes sociales? No, ya lo saben, pero digámosla. En mis redes sociales me encuentro como josewmontealegre y carol. Arroba carolperez08, también en Instagram y en Facebook, carolperez, para que también estén pendientes de muchas cositas, muchísimas gracias. Los detalles, los detalles. A ustedes los televidentes, mil gracias, dentro de ocho días, recuerden que la cita es a las siete en punto de la noche, jueves, con esto que es Cimiente Musical. Y antes de irnos y despedirnos, recordémosle también a los televidentes que hay repetición a las once y que los sábados también hay programas, ¿sí o no? Así es, 5 de 5 a 6 de la tarde. Por favor, todos muy pendientes, vamos con videitos musicales. Chao, chao. Chao.